Otra botella de whisky Yo estaba supuesto a olvidar Fucking alcohol que me hace daño Porque me hace pensar en ti Pensar en ti Y te lo juro que he tratado mil veces De no recordar Pero me pongo a pensar Y el alcohol es que me hace llamarte a ti Llamarte a ti Llamarte a ti Bebé Otra noche que yo me embriague Pensando tanto en ti que te llame Revisa el mensaje que te envié Por si quieres volverlo a hacer Déjame saber Bebé Yo no he podido olvidar Tú tampoco somos tal para cojar Lo vuelvo borracho después de fumar El Buchanan que no me permite parar Si quieres volver tú me puedes tirar Te estaré esperando en el mismo lugar Aunque ahora ya te metí o en este bar Yo tengo la fe que tú vas a regresar Borracho Hablándole de ti a los muchachos Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados y arriba el gaso Pensando en ti Yeah Bebé Otra noche que yo me embriague Pensando tanto en ti Pensando tanto en ti que te llame Pensando en ti Yeah Yeah Otra botella de whisky Yo estaba supuesto a olvidar Fucking alcohol que me hace daño Porque solo me hace pensar en ti Pensar en ti Y amarte a ti Yeah Borracho Hablándole de ti a los muchachos Con los ojos cerrados Y arriba el gaso Y arriba el gaso Pensando en ti Yeah Otra botella de whisky